Caramba, miren, señores, ya tenemos como tres días que no sabemos de enana. Caramba, yo solo espero que estén con bien. No todo en la vida es uno coger y reírse de las metidas de patas o de las mentiras, o uno critica las mentiras o las exageraciones de una persona. Tendría que preocuparse. Es un ser humano. Caramba, yo espero que ella esté bien. Porque sabemos muy bien lo que ella ama subir cada bendito video. Ella lo ama, señores, porque es falsa hacer videos casi todos los días. Para subirlo a YouTube. Hay que gustarle el asunto. Y más ella que está monetizando. Ella que gana su dinerito. Y bueno, yo espero que ella esté bien. No me quiero imaginar cómo pueda estar la situación. Ojalá y no le falte comida. Sobre todo eso, que no les falte comida. Y que su casa no tenga ningún percance. Y ojalá y su familia en México, pues, puedan tener la tranquilidad de que ella esté en un lugar segura. Ojalá y ella pensara muy bien y volviera a México con su familia. Porque yo no la quiero ver pasar trabajo. A pesar de todo, señores. Con todas estas ventas, cosas que están pasando para allá. Señores. Ella tendrá todos los ventas de efecto, pero es un ser humano. Y tiene tres pequeños. Y yo no quisiera ver ni siquiera gente de mi familia en una condición así, mucho menos a ella. Porque pasa mucho trabajo. Ella está naciendo demasiado en un lugar que no es el ambiente de ella. Ojalá y hoy suba video. Ojalá. Yo no tengo ni idea si ella va a subir video hoy o no. Pero sí espero que... Que pueda estar bien. Y nada, con relación a ella por aquí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.